Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Grupo Orleji anuncia que en los estadios de Atlas y Santos se identificará a los aficionados con credenciales. Grupo Orleji, dueño de Atlas y Santos en la Liga MX, anunció que tanto en el Estadio Jalisco como en el Estadio Corona, ningún aficionado podrá ingresar al inmueble si no está previamente identificado y acreditado al 100%. Con un comunicado lanzado en redes sociales, el grupo poseedor de los zorros y los guerreros informó, aunado a las medidas de seguridad existentes y a los lineamientos acordados hoy por la Asamblea de Dueños de la Liga MX, queremos informar que a partir de nuestro próximo partido de local, ninguna persona podrá acceder a nuestros estadios sin estar 100% acreditada e identificada. Además, Orleji aseguró que no hay nada más importante para ellos que la afición, así como poder brindar espacios seguros de entretenimiento familiar y generar valor para las comunidades de las que formamos parte. El grupo dueño del Atlas y Santos mencionó que está trabajando en un proyecto para identificar a los aficionados y terminar con el anonimato en los estadios de la Liga MX. Luego de la violenta pelea en Querétaro entre aficionados de los gallos blancos y los rojinegros, hemos desarrollado un proyecto que constará de varias fases, el cual informaremos paso a paso. Nuestros aficionados tendrán la tranquilidad de que todos los asistentes al estadio estarán plenamente acreditados e identificados. Adiós al anonimato en nuestros estadios, se lee en el comunicado.